Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está doña Fidelia? ¿Cómo ha estado? Qué bonita está hoy. Veo que le acaban de dar comidita. Estaba comiendo. Estaba comiendo. La acaban de bañar, dicen. Sí, la acaban de bañar. Dicen que la acaban de bañar. Ay, tan bonita que se encuentra hoy usted. Sí, tiene bien hinchaditos sus pies. Por el derrame ya has perdido. Sí, tiene bien hinchaditos sus pies. Eres, tiene bien hinchaditos sus pies. Y tiene que ser bien, en ganchote, que tiene el amor verdadero. Y él está al final hasta el final. su esposa imagínate otro hombre por allá muchas gracias muchas gracias 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 Amén. Amén. We got alive. We got alive. We found her. Look at the place. It's very difficult. We will go. We will go. We will go, Doña Fidelia. Doña Fidelia. Doña Fidelia. We will go. I will go over her another day. Que Dios se lo pague Dios me la bendiga Bueno, adiós doña Fidelia Vaya